¡Eh, ya, espérense! ¡Déjame! ¡Eh, ya! ¡Déjame! ¡Hola! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karin Juega! El día de hoy vamos a jugar... Profesor... Ah, creo que se llama Capitán Calzoncillos. ¡Sí! ¡Mira, tiene pañal! Mira, es un bebé con pañal, ¿verdad, Karin? Sí, pero está muy gran cutie, ¿verdad? Creo que sí, está muy grande este bebé con pañal. ¡Andale, córrele! Bueno, vamos a empezar este hobby de Capitán Calzoncillos, ¿verdad, Karin? Sí. ¡Woló! ¡Mira esa velocidad que agarramos aquí! ¡Uy, pensé no ser la chica! Al parecer, tenemos que salir de la escuela, del instituto donde estudia el Capitán Calzoncillos. ¡No! Cuidado con estos niños, porque... A ver, a ver, toca, eh... A ver, toca... ¿Qué pasa si toco a estos niños? ¡Eh, ¿qué? ¿Me empujan? ¡Oye! ¡Ahí, cuidado con los niños que te empujan! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado con el agua! Dice ahí, cuidado con el agua. Eso es lo que dice. ¡No! ¡Mira el niño! ¡El niño se está resbalando! ¡Vamos, vamos! ¡Dice mamá! ¡Cuidado, dice mamá! ¡Vámonos, vámonos! Pero no sé quién dejó ese agua. No sé quién dejó esa agua. Parece que no limpiaron bien, eh. Se parece a un jefe. Se parece que a un jefe. ¿Un jefe? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Capitán! ¡Dice que lo hagas más rápido, Kari! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mi turno! ¿Qué? Que regresamos. ¡Uy, cuidado! ¡Hola! ¡Y eso es mi salto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tenemos doble salto! ¡Lo bueno! ¡Sí! ¿Checkpoint? ¡Perfecto! ¡Qué, qué dice lo que está! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Hola! ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡La mata una! ¿Son unos cuernos o qué? ¿Son huesos? ¿Estás feliz? ¡Mira, tan feliz! ¿Por qué tan feliz? ¿Qué dice? Dice... No sé, dice que estás jugando a básquetbol. ¡Y los de quiénes! ¡Ay, qué onda! ¡Y también quiere decir! ¡Y también dice! ¡Ay, no! ¡Me pegó! ¡Otra oportunidad! ¡A ver! ¡Y dice! ¡Te quiero! ¡Los niños! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tampoco! ¡Y dice también! ¡Los niños no te tengan cuidado! ¡Con el amor recio! ¡Órale, Karim! ¡No puede ser! ¡Ultima oportunidad, por favor! ¡Oh, qué! ¿Qué? ¡No! ¡Me están pegando esos niños, Karim! ¡Es que tiene que buscar! ¡A ver! ¡A ver qué! ¡Se parece como el Oscar ahí! ¡Ay, ay! ¡Una oportunidad! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Avanza, avanza, Karim! ¡Hola! ¡Estoy arriba de la cabeza, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Perfecto, Karim! ¡Muy bien! ¡Ahora hay que saltar ahí! ¿Tú perdiste ahí? ¡Sí, tú no! ¡Tú sí sabes jugarlo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Un poco de parkour ahí! ¡Hola! ¡Y lo tienes! ¡A ver, mueve la cámara! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué? ¿Qué dice? Que parece que el profesor está en los baños Tenemos que seguir avanzando ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo hiciste eso, Karim? No sé, me volví así ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, espera, que tire ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Ay, mi turno! ¿Dice? A ver qué lo dice ¡Vámonos! ¿Qué dice? Dice Dice Ah, que demos doble salto para poder llegar Y también dice Que 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 Dice Dice que por aquí hay un gigante ¡Hola! Yo no lo veo Si lo viste, ahí estaba Ok, checkpoint Tenemos que ir saltando por estos cuadros de color neón Por cierto, tenemos un video de Blaze and the Monster Machines ¡Hola! En la ciudad de Neón Búsquenlo en el canal Está ¡Ay, no puede ser! Última oportunidad, por favor Ok ¿Este no es chico, verdad? ¿Este no? Así como que mamá le hace ratito, ok ¡Oh, no! Es decir, se parece como que ha cogido los colores, ¿verdad? Sí, le parece ¡Uf, por fin, chicos, por fin! ¿Aquí sí puedo? ¡Ay, sí! Ahora sí, cuidado que se están aventando aquí ¡Guerra de comida, Karima! ¿Qué hay guerra de comida? ¿Qué dice? ¿Guerra de comida? Sí, dice, cuidado porque hay una guerra de comida aquí Y también dice, puede pasar, pero cuando que llega el chipón y se lo... y vos te lo presto, ¿ok? Ok, muy bien ¿Este no puede? Es con doble salto ¡Hola! Muy bien, avanzamos muy bien A ver, otra vez, otra vez te lo voy a dar el chipón ¡Uy, uy! Cuidado con la guerra de comida Cuidado con eso verde que hay en el suelo, ¿por qué? Sí, ya te lo presté el chipón Gracias Ya me ayudó Karim ¡Hola! Hay que esperar a que avienten ahí su comida Acuérdate con doble salto Doble salto ¡Uy, cuidado! Igual me lo prestan con un chipón ¡Uf! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Mira! ¡Se está quemando la cocina! ¿Qué te dice? Dice, se está quemando la cocina ¡Corran todos! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ah, lo que dice! ¡Te, te quiero morder! ¡Mira! A ver, aquí, al lonche ¡Otro lonche! Cuidado ¡Muy bien! Este, ¿a poco no tenemos que ir a la cabeza? Vamos a la orillita Tampoco tenemos que ir a la cabeza Por la orillita, ¡uy! Por la orillita Aquí está el checkpoint ¿Qué dice? ¡Uy, ahora! Por este Por este Y con este Y con este Estamos en el... Este 12, 12, 12 Sí Este A ver, ¿es rojo? Rojo ¡Uy, lo último! ¿Cuál es? Ahorita, sí, este ¡Bien! No sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos Este se prempio para que si puedo Acuérdense que los que... Tienes que le brindan... ¡Mil tono! ¡Mil tono! A ver, hemos llegado A los avioncitos de papel ¿Verdad, Karim? ¡Oh! ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí! Espera, espera, espera ¡Hala, Karim! Agarra, agarra el checkpoint Agarra el checkpoint ¿Qué pasa? ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí, ahí! Agarra el checkpoint ¡Mil tono! ¡Mil tono! ¿Cuánto llevamos jugando esto? Ya, ya creo que... ¡Ah, este te ayudo! ¡Ah, este! ¡Oye! Espera, espera. Oye, ¿qué les pasa? Espera. ¡Eh, ya espérense! ¡Dejen estar jugando! ¡Eh, ya! ¡Dejen estar! ¡Déjenos jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de...! ¡Hijo de guacho, nieto! Ok. Paciencia, chicos. Paciencia. ¡Ay, cuidado! ¿Y ahora? ¡Madre mía, pero...! A ver... Ahorita como que te eliminamos el... Y primero este. ¡No, no! ¡Otra vez! Chicos, solo pasamos este nivel y hasta aquí le dejamos, ¿ok, Karim? Ok. Y le vamos a seguir en un próximo video. ¡Otra vez! ¡Oh, lo tumbaron! Nosotros no, porque así supimos como... Ok. Ok. ¡Oh, lo viste! ¡Oh, lo viste! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Aquí lo puedes! Chicos, la vamos a dejar aquí en el nivel número 15. Yo creo que falta como la mitad para terminarlo. Si les gusta este obby de Capitán Calzoncillos, díganos en los comentarios para terminarlo. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Despídete! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bajo el secreto! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!